A la señora Flora Chura, Cholita Escaladora Maya. Vamos a darle un aplauso, por favor. Muy buenos días, agradecerles cada uno de sus presencias que están, y también agradecer a usted y a 1Mujeres y Programa Mundial de Alimentos. Y muchas gracias. Aquí yo me presento, yo me llamo Flora Chura, yo vengo de una comunidad llamada Finaya, provincia de Lima. Mis sueños han sido escolar montañas desde niña, y me ha apasionado mi papá, que ha sido fundamental, y pues agradecer a mi padre y a mi familia, que me han impulsado este, esto de montañas, y también agradecer a cada uno de ustedes, que me han dado su apoyo. Y ahora estamos con el proyecto Mamá Pacha. Ahora nuestro, estamos dando el primer paso, que es muy importante llevar mensajes a la cima, y pues impulsar a las mujeres que siguen adelante, que luchen por cada uno de sus sueños. Y muchas gracias, doy bienvenida a ustedes. Gracias.